La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, informa sobre el avance de las investigaciones en la ranchería Canalum, municipio de Comitán de Domínguez. Se da a conocer que en seguimiento a las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación por el delito de homicidio, este lunes 6 de septiembre del presente año, se localizaron cinco gozamentas más, además de las tres ya encontradas el pasado 5 de septiembre. Por los que elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, la Dirección de Servicios Pediciales y Protección Civil en el municipio de Comitán de Domínguez, continuaron este lunes con los trabajos de excavación con ayuda de maquinaria en cuatro asentamientos, localizando en tres de ellos osamentas correspondientes a un total de ocho cuerpos, siete de ellos del sexo masculino y uno más del sexo femenino. El grupo interdisciplinario de la Fiscalía continuará con las investigaciones correspondientes y se abocará a verificar la identidad de las víctimas para descartar que se trata de personas reportadas como desaparecidas. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Fiscalía General del Estado Gobierno de Chiapas